El mensaje de Navidad del rey Felipe está listo. El esposo de la reina Leticia tiene todo preparado. ¿Qué es la llegada de Navidad? Sus saludos a través de un vídeo que se repite en todas las cadenas españolas. Podemos recordar grandes situaciones como la que se vivió años atrás, cuando se conocieron algunas imágenes de las grabaciones en donde se podía ver el cariño con el que la princesa Leonor y la infanta Sofía se acercaban a saludar a su padre bajo la atenta mirada de la reina Leticia. Los detalles de lo que sería el mensaje de Navidad del rey Felipe Según los trascendidos, el hijo de la reina Sofía tiene listo el mensaje de Navidad con el que llegará a todos los rincones de España. El discurso tendrá como objetivo no sólo hacernos llegar su calidez, sino también llamarnos a vivir de manera responsable y alejándonos de los conflictos, pues estos son los estandartes sobre los que se afirma esta celebración. Si hay algo a lo que está muy atento el periodismo, es a los mensajes subliminales que se lanzan alrededor de esta grabación. Hace un par de años fuimos testigos de la imagen con la que el monarca se sumaba a la lucha de las mujeres, luciendo una corbata morada y rodeándose de las imágenes de las mujeres que marcaron su vida. Sin lugar a dudas, estamos listos para recibir las palabras que marcarán precedentes una vez más a lo largo de este reinado. El rey Felipe y el receso de Navidad Si bien se conocen pocos detalles sobre los planes de la familia real para esta Navidad, se espera que el rey Felipe comparta unos días junto a sus herederas, en especial con la princesa Leonor, que deberá volver a Gales en los primeros días de enero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.